Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy importante de filtraciones de Rainbow Six Filtraciones que ya os digo que son verdad, lo primero de todo ¿Por qué? Porque en este vídeo os voy a decir fecha de cuándo va a salir todo esto que el propio Ubisoft, el propio Rainbow Six ya ha hecho oficial Así que amigos y amigas, lo que estáis viendo en pantalla os presento lo que va a ser la Siege Cup dentro de Rainbow Six dentro de unos días Porque sí, como he dicho, el propio Rainbow Six, el propio Ubisoft ya ha dicho fecha oficial de cuándo va a salir este nuevo modo de juego, se podría decir, dentro del juego Y es que sí, como bien podéis estar viendo aquí, para la gente que no sepa lo que es la copia Y es que sí, como bien estáis viendo aquí en pantalla Y es que sí, como bien estáis viendo aquí en pantalla para la gente que no sepa lo que es la copa de Aserio, la Siege Cup Es un nuevo evento, es un nuevo modo que se va a quedar para siempre dentro de Rainbow Six El cual va a ser como una lista de torneos, va a ser como una lista así, de jugadas, de partidas más competitivas Las cuales, si jugamos y supongo que iremos ganando, nos irán dando diferentes tipos de recompensas que ya sabemos y que ya se han hecho oficiales Como por ejemplo son estos paquetes alfa que se han anunciado al inicio de esta temporada Como bien estáis viendo aquí hay diferentes tiers, vale, al final esto es el nivel de lo que es la escuadra Yo creo que solo se va a poder jugar en squad de 5 y eso no me gusta La verdad me gustaría que fuese más como un premier, que tú te pudieses meter solo y te metiese con gente al final más competitiva de tu nivel Como bien estáis viendo aquí, como digo, diferentes tiers de los equipos Está el tier C, el tier B, el tier A y el tier S, siendo el tier S el mejor Hay diferentes torneos, como bien estáis viendo aquí, está el torneo de bronce, el torneo de plata y el torneo de oro, siendo el mejor De diferentes puntos Eso sí, va a salir en forma de beta, como bien estáis viendo aquí Estos son los mapas, que no os fiéis, porque bueno, cuando salga ya pues los veréis, los mapas que podremos jugar dentro de estos torneos De momento pues aquí vemos el mapa de banco, el mapa de chalet y el mapa de frontera, supongo que habrá más, obviamente Aquí te podrás registrar, como digo, podrás ver también una cinemática, supongo que habrán subido lo que es la Sigue Cup Las recompensas, por supuesto, esto es el tema de la explicación de cómo será el modo de la Sigue Cup Al final, modo de bombas, el tema de 8 rondas, por supuesto, ya lo sabemos, partidas competitivas Partidas como las que veis de jugadores profesionales, básicamente Una cosa importante también que tenéis que saber es que para jugar la Sigue Cup, como bien estáis viendo aquí Vais a necesitar el código de verificación, asegurar vuestra cuenta, que al final yo creo que lo necesitáis a día de hoy Para cualquier cosa dentro de Rainbow Six No me gusta que sea eso, yo creo que vas a poder jugar solo con una squad de 5 O sea, no te vas a poder solo a meterte a jugar Entonces la gente que no tenga así una squad diaria para meterte a jugar o lo que sea Pues no podrá jugar este modo de juego, cosa que es una mierda, la verdad Porque pues no lo vas a poder disfrutar, mucha gente no lo podrá disfrutar Y eso para mí es un punto negativo que tiene esto Va a tener diferentes brackets al final, o sea, yo creo que va a estar algo currado La verdad, yo creo que va a estar algo bastante, bastante guapo, sinceramente Como digo, va a tener sus brackets, sus cuartos, sus semifinales, sus finales O sea, va a estar chulo, va a ser, es que me mola porque va a ser como un premiere de Faceit ¿Sabes? De Rainbow Six Pero ya os digo, me gustaría que pudieses jugar solo Y yo creo que no vas a poder jugar solo Al final, antes de las recompensas, yo quiero que esto sean partidas competitivas de verdad Que un equipo que esté en tier S se encuentre contra equipos Traeger de verdad Y sean partidas muy, pero que muy ajustadas y muy difíciles de ganar Que eso realmente es lo que mola, de verdad Y bueno, aquí tenéis un poquito más de guía de cómo será, cómo te podrás registrar y todo esto Pero bueno, lo importante, a lo que veréis a este vídeo ¿Cuándo va a salir esto de manera oficial en el juego? Para todas las plataformas Bueno, pues como bien estáis viendo aquí, amigos y amigas La beta de la SEA Cup comienza el 9 de octubre Creo que os vais a tener que registrar, no sé si directamente saldrá en el juego Yo igualmente os dejaré el enlace aquí abajo en la descripción Para que os podáis registrar y todo eso, ¿vale? Pero lo importante, saldrá para el tema de Europa a las 2 y media de la tarde El 9 de octubre, es decir, el miércoles que viene A partir de que estéis viendo este vídeo Pues bueno, pues el miércoles que viene, este miércoles 9 de octubre Tendremos la SEA Cup en esta nueva temporada de Remusix Que por cierto, no queda mucho para que acabe O sea, estamos ya en una fase de la temporada media casi final Así que todo el mundo atentos, cuidado con esto Porque se puede venir, pues, cositas interesantes en un futuro en el canal, ¿eh? Ya estoy avisando con tiempo para que veáis que Bueno, algunas cosas no se van a poder hacer Así que nada, para que el vídeo no quede muy cortito Chavales, os voy a dejar una partida Que está muy guapa, que jugamos el otro día Espero que os guste Dejadme vuestra opinión aquí abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Y ahora sí que sí, disfrutar de la partida Vamos allá Deben localizar y desarmar una bomba Te diré, yo entro abajo Bien, está abajo No, hay una tona real Bien, ha localizado una bomba Yo contigo, ¿eh? Contigo un conector Contra el Frenry con el ping lo puedo No, me he matado Hay otro en el conector Tú lo viste, ¿no? Hay que leer el pie, ¿no? Ahí lo volví a ver No, lo dejé tocado Yo no he podido jugar contra el... Juega mi bomb No, no puedo jugar por el Frenry ¿No puede jugar contra el Frenry? Porque... Yo paso Voy para atrás y tarda mucho en desactivar Ah, ya Tienes el pixel ahí guardado El pixel... Nada, llega... Llega siendo hora de pillarse una doca, ¿eh, chavales? Llega siendo la hora ya de... De ponerse una doca Sí, 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 sí Ocho, ¿te acuerdas la jugada esta que me hice con doca, tío? En este mapa fue, además No paraba de matar con la SMG Era una locura, ¿eh? Que dura mucho tiempo el Frenry, ¿eh? Tío, me he metido hoy al juego Y he visto que Frenry tenía élite Y la animación estaba súper chula, ¿verdad? O sea, no sabía ni... No sabía ni que Frenry tenía élite, tío Yo me enteré por... Por caramelo, a lo mejor, ¿no? Pero que ha sido hace poco cuando se lo han metido ¿O qué? No tengo ni idea Yo la vi era dos o tres semanas atrás Ya Hostia, son las ocho y media ya Eh... Chavales, a ver Quiero... Quiero ver quién juega ahora Debemos localizar una bomba Hostia, la Real Sociedad Valencia 3-0, bro Dios mío Qué locura Atención, el dron ha localizado una bomba Ha jugado a las nueve el Barça Y mañana en el Atlético, ¿no? Hostia, si mañana es el clásico, tú Atlético de Madrid Contra el Real Madrid, tío Va, pues me lo voy a ver mañana, ¿eh? A las nueve Inserción en diez segundos Cinco segundos Bomba localizada Vayan a su posición y desactivenla No hay nadie Las escaleras, ¿eh? Voy a recargar Ojo, las escaleras igual Uno arriba, ¿eh? Escaleras Viene, viene, viene Eso es... Yo no me subiría Yo me aguantaba Tenemos uno cerca Otro cerca Llamo En el pilar A la izquierda, ¿vale? Ojo, arriba Vamos a estar reforzando No, en cocina Se está holdeando Con ángulo Uno detrás del coche, creo Puede ser No, no, lo han visto Ahí, pilar Y el otro en cocina Cocina, el último Está injured, creo La... La tía es Sí, está injured Solo queda un enemigo Me encanta el prefer Ese del... Del... Del cuchillo No, lo he hecho, ¿eh? Del cuchillo ¡Gracias! ¡Vaya hostia, le metí al de la mira a tu! Me está holdeando Están todos ahí Me muto un segundito Vale, vale Son tres segundos Están abajo igual Atención, el drone ha localizado Hay un dock arriba por la cara, pero Supongo que irá a hacer spawn pick o algo Yo soy ese, a ver si me agarro dock y me voy a armar Yo tenía un amigo que jugaba a rook Como ramer Y oye, jugaba bien O sea, al final como hay pocos personajes En defensa que tienen mirada a KOF, pues Bueno, pero ese 100% hace spawn pick, eh Hostia, los pone atrás, ¿no? ¿Cómo está esto? ¿Se puede abrir? Vale, tiene esto para tirar C4, supongo ¿Qué tal? ¿Ese quién es? El Vigil ¿Puedes abrir el Zermite? Sí, detrás del este, ¿no? No, vale Ahí dos, están Me mando Joder Yo no lo veía Ah, kill him back It's on the mira, it's on the mira one On the mira Ah, one kitchen, one kitchen Hold this angle And that's all No, el back hold ya, eso ya está Hold the mira, hold the mira Yes No, eso es GG El puto back, de verdad, por favor Me está poniendo nervioso Está mirando lo mismo que la Twitch Dios mío, por favor Espera un minuto Go inside The Twitch You can On the pillar, I think The last one Left side Twitch No, es on the hallway Hallway Dios, la Twitch no se entera de nada Qué locura Pero es que se los cara igual O sea, es una locura Es como que ella apunta Y se le ponen delante, ¿sabes? No hace otra cosa Gracias.